Por fin no encontraste lo que buscabas Esa vida que tanto anhelabas El carro del año, casa frente al mar Como siempre soñabas Y un armario lleno de trajes y de calzados Donde también guardas mi pasado Porque amiga tuya me han contado Que no eres feliz Lo tienes todo pero a la vez nada Qué pena baby Y yo muriendo por ti Que no eres feliz Lo tienes todo pero a la vez nada Qué pena baby Y yo muriendo por ti Yo sigo esperando baby a ver si te decide Que como te sientas mami no es como tu vives Ese cabrón ya por la noche ni te escribes Y yo bailando este flow detective Y yo no tengo una mansión para comprarte Ni tampoco un Lamborghini para pasearte Solo quiero rescatarte Que conmigo por siempre puedo quedarte Dime por qué aparentas Que llevas la vida perfecta El tiempo pasa El tiempo pasa y no te das cuenta Que no eres feliz Lo tienes todo pero a la vez nada Qué pena baby Y yo muriendo por ti Y yo muriendo por ti Que no eres feliz Que no eres feliz Lo tienes todo pero a la vez nada Qué pena baby Y yo muriendo por ti Si quieres no digas nada y escápate Y encuéntrame donde es la última vez Que no mimo lleno de deseo Lo que tú quieres de lejos lo veo Y yo no tengo una mansión para comprarte Ni tampoco un Lamborghini para pasearte Solo quiero rescatarte Que conmigo por siempre pueda quedarte Por fin encontraste lo que buscabas Esa vida que tanto anhelabas El carro del año Casa frente al mar Como siempre soñabas Y un armario lleno de trajes Y de calzados Donde también guardas mi pasado Porque amiga tuya me ha contado Oye Yo soy Optimus El único romantiqueo con calle Cano Music El que está partiendo en los ritmos Indica mi albarrán Dímelo Mauro Alec Domingos Crispy Sign Sky Music Oye baby Puedes tener lo que tú quieras Pero usted sabe que en su corazón mando yo Optimus Real Dime Fui Tiene Dime Fui ris ov